Lo mismo. Lo mismo. Solo más de lo mismo. ¿No te has cansado ya de lo mismo? ¿Quieres algo mejor y más conveniente? ¡Sí! Llegó Turistazo.com, un servicio refrescante e innovador donde encuentras las mejores ofertas y descuentos en tus comercios favoritos con una gran diferencia. Turistazo.com es mucho mejor para todos. Los negocios ahorran muchísimo dinero en comisiones, por lo que te podemos pasar más ahorros a ti. Para que disfrutes como todo un turista, todos los días y con mejores descuentos en sitios como hoteles, tours, spas, restaurants, aventuras, ropa, electrónicos y más. Pero espera, hay más. En Turistazo.com no tienes que pagar por la oferta completa antes de utilizarla. Solo pagas una pequeña porción del total para separarla y al resto lo pagas cuando redimas tu cupón en el comercio. No termina ahí. Turistazo.com quiere darte aún más. Regístrate ahora para recibir un crédito de bienvenida que podrás utilizar en tu próxima compra. Además, por cada amigo que refieras a Turistazo.com y finalice una compra, recibirás más créditos a tu cuenta. No hay límite en la cantidad de créditos que puedes acumular. Aprovecha, corre la voz e invita a todos. Así muy pronto podrás tener las ofertas que quieras gratis. Además, te ofrecemos una guía con acceso a las mejores atracciones turísticas, mapas, direcciones, fotos y hasta tour virtuales. Para que conozcas y disfrutes tu país, visítanos en facebook.com barra turistazo. Descubre nuestras últimas aventuras y concursos. Disfruta de la vida y comienza a ahorrar más con turistazo.com